Bien, resolución del ejercicio. Este es un ejemplo de resolución de intercambiadores de carcasa y tubo. Como les dije ya la otra vez con el doble tubo, es una forma de resolverlo. Ustedes pueden encontrar otra, seguro que puedan encontrar otra. De hecho, con esta misma metodología les voy a subir dos maneras de resolverlo. Y seguro que hay más. De hecho, vamos a hablar del resto. Dice, una corriente de etanol puro a una determinada presión se debe enfriar desde 80 grados a 40 grados utilizando tantos kilos de agua de red a 25 grados. Para ubicar este equipo de intercambio se dispone de un espacio de tanto por tanto por tanto. Para ello se requiere diseñar un intercambiador de carcasa y tubo, pero que no supere y me da una caída de presión admisible. El proceso demanda como máximo una parada al año, por lo que el factor me da también el factor de ensuciamiento. Y además se deberá considerar que la política de la gerencia no admite sobredimensionamientos superiores al 20%. De nuevo, ¿qué necesito? Q igual a MSP delta T o a WCP delta T. Q igual a U por A por delta T. En este caso ya vimos que el delta T, si uso una configuración diferente que el 1 a 1, entonces el delta T va a ser el delta T del contracorriente por un factor de corrección. Para esos cálculos, igual que en doble tubo, cálculo de los datos iniciales, planteo los datos iniciales y las propiedades. De nuevo tengo un archivo referenciado, entonces de la temperatura media, CP, viscosidad, conductividad de ambos fluidos. Y de nuevo, WCP delta T, entonces saco el calor que requiere para enfriar la corriente de etanol y con eso saco la temperatura de salida del agua porque tengo como dato el caudal del agua. 36,5 grados centígrados, una temperatura que está bien. Entonces calcule la temperatura de salida. Tengo las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos. Si voy muy rápido es porque deberían haber visto previo a este video, el video de intercambiador de doble tubo, donde voy más lento explicando acerca de las propiedades. Acá se supone que ya lo saben hacer. Calculo el delta T medio logarítmico y en el video anterior deberían haber visto cómo calcular el factor de corrección del delta T medio logarítmico. Entonces, teniendo los datos de temperatura de entrada y de salida, calculo el R, calculo el S, calculo el FT. En este caso, me van a decir, pero profe, ¿por qué no fue a otra configuración? Primero a una configuración 1-2. Bueno, el ejercicio ya está cerrado. Ustedes pueden ir probando con las configuraciones que quieran. Prueben primero si les da con 1-2, cómo les da el delta P, cómo les da todo. Les da bien, les da mal, se van a 1-4 o no. Lo decían ustedes. Esta es una manera de resolverlo. Este equipo, vamos a ver que va a andar. Y la idea es que ande. ¿Quieren optimizarlo? ¿Ustedes encuentran una forma mejor? Me lo mandan. Mejoramos. Bien. Esto ya tiene una vuelta de rosca, digamos. Entonces, por eso también está en una configuración 1-4. Bien. Nota importante. En algunos libros aparece un cálculo automático de FT hecho con fórmulas. La cátedra lo desaconseja, ya que es más riguroso hacerlo por el método gráfico. A no ser que no les quede otra opción porque es una configuración muy extraña que no tienen o les pare. Pero si no, es mejor que lo hagan con el método gráfico. Bien. Por supuesto que en el caso de que tenga un equipo 1-1, el FT siempre va a ser 1. Bien. Para arrancar, una forma de arrancar el ejercicio es tomando un U de tabla ya vamos a ver vamos a ver si logro hacerme entender bien de por qué arranco así. Podría arrancar de otra manera. Pero puedo arrancar tomando un U de tabla y con ese U de tabla calcular un área. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya anteriormente calculé el Q tengo el delta T medio logarítmico tengo el FT busco un U inicial y saco un área. ¿Sí? Acá hay algunas cosas a tener en cuenta teóricas que si quieren las leen acerca de cuál sería una longitud típica de tubos cuál sería un diámetro típico de tubos cómo es el tema del arreglo de tubos cuál es de dónde sacar cuál es la tabla que debo usar para sacar el número de tubos y el tema recordar el tema de la separación de bafles. ¿Sí? Bien. Entonces hay algunas primeras consideraciones que voy a tener en cuenta o que voy a fijar yo. Una de ellas va a ser el parámetro que se denomina como paso de los tubos. ¿Sí? Para esto tienen una ayuda en el ejerc... En este ejercicio no está... Ay, no tengo mano. Esperen que les digo en qué página lo pueden encontrar del libro porque hay como recomendaciones de cuál sería el paso de tubos de acuerdo a el diámetro de tubo que elija. Entonces, por ejemplo, para un arreglo cuadrado tienen la opción de verlo en la página 140 del CAO o en la página 161 del CAO. ¿Sí? Un paso de tubos sería de una pulgada para un arreglo cuadrado de tubos de tres cuartos pulgadas, por ejemplo, sería un paso común. Pero eso arranco yo fijándolo. ¿Sí? Pero más o menos en una pulgada, una pulgada de un cuarto, también se guían de la bibliografía para definir. En este caso, este ejercicio arranca definiendo, además del paso de tubos que es algo que van a tener que definir, definiendo la velocidad como hicimos para el ejercicio de doble tubo. ¿Sí? Entonces, arranco también definiendo una velocidad. Defino el paso, defino la velocidad. Y, a diferencia de en el doble tubo que con eso calculaba cosas, también defino qué tipo de tubos voy a usar. Yo podría usar tubos tres cuartos, podría usar tubos de una pulgada, acá se los especifico que son los más comunes, tres cuartos o una pulgada, y además ya van a ver que para tubos tres cuartos lo normal es que el paso de tubos sea de una pulgada. ¿Sí? Bien. Una vez que definí qué tubos voy a usar, por supuesto que de tablas voy a tener entonces, una vez que definí los tubos, voy a tener diámetro interno y diámetro externo, eso ya también lo vimos en intercambiadores de doble tubo, entonces tengo diámetro interno y diámetro externo de los tubos que los definí yo. ¿Cuál quieren usar? Y lo más normal es que usen tubos tres cuartos o tubos de una pulga. Definí la velocidad y definí el paso entre tubos, es decir, definí el tipo de arreglo de tubos. Dijimos que el arreglo de los tubos podía ser triangular o cuadrado, triangular rotado, cuadrado rotado, bueno, en base a eso termino definiendo cómo va a ser la configuración de ese paquete de tubos que voy a instalar en el intercambiador. Una vez que definí eso, puedo sacar el área de pasaje total, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el caudal del agua, en este caso evidentemente definí que el agua va por los tubos, entonces tengo el área de pasaje, tengo la velocidad porque la definí yo y tengo la densidad, puedo sacar el área de sección de pasaje total. como dije que el número de pasos por tubo iba a ser cuatro, entonces puedo sacar el área de sección de un tubo. Bien, y como tengo el área total, el área de pasaje de un tubo, puedo decir cuál va a ser el número de tubos por paso. ¿Sí? Es decir, ya tengo el número de tubos que voy a tener en el intercambiador, y como definí el número de pasos el número de tubos, con el área de diseño puedo definir la longitud de los tubos. ¿Sí? Y una vez que tengo el número de tubos totales que voy a utilizar, me voy a una tabla que es la tabla 9 del apéndice de CAO, que la tienen en el gráfico de tablas, búsquenla, y con, de acuerdo al número de tubos y al arreglo de tubos que tengo, voy a poder definir cuál va a ser bien el número de tubos y la carcasa, y el diámetro de la carcasa. Ahora vamos a buscar la tabla. A ver si la encuentro fácil, porque no tengo ahí el número de tabla. bueno, acá por ejemplo tengo, para tubos de tres cuartos, hay dos tablas, van a ver que tienen la tabla de CAO y esta es la tabla de CERN, yo les recomiendo que usen la de CAO porque es más actual, hay algunas diferencias, no va a estar mal cuál usen, seguramente en el momento en el que lo usen van a tener que consultar tablas nuevas incluso de proveedores y eso es de acuerdo al diseño a quien fabrica el equipo ya nos da un rango de cuántos tubos voy a poder poner para qué carcasa, porque hay un cálculo de los espacios que requieren las varillas longitudinales, es un cálculo genérico y rápido para más o menos tener idea de qué carcasa puedo usar para qué tubos, entonces, por ejemplo, si tengo una carcasa de un paso, el diámetro de la carcasa va a ser tanto para tubos de tres cuartos, ¿sí? en este caso creo que no sé si lo están viendo eso que les dije, espero que sí, pero bueno, si no, hay una tabla y en esa tabla porque creo que me pasé directamente al PDF, buscan en la tabla, ahí les digo qué número de tabla es, porque sí la encontré, por ejemplo, en la tabla 16 del gráfico del archivo de tablas, ustedes ahí van a tener estos datos de cuántos tubos para cuántos pasos y cuál es el diámetro de la carcasa, entonces así definen el diámetro de la carcasa, ¿sí? Bien, otro dato que necesitan tener es la distancia entre los bafles centrales que dijimos que tenía que estar entre un quinto, ¿se acuerdan? y más o menos entre un quinto y el diámetro de la carcasa, o sea, acá define 0,3, pero esto sería algo que yo podría cambiar, ¿sí? Yo puedo cambiar este numerito 0,3, esto es algo que definí, el espaciado de bafles, y si se acuerdan, el espaciado de bafles lo que me iba a permitir era lograr más o menos velocidad en el flujo que va por carcasa, entonces, cuando llegue al final del ejercicio y vea que tenga poca transferencia, mucha transferencia, mucha pérdida de carga, o lo que fuese, ese es un número que puedo tocar y puedo hacer variar la velocidad del flujo a través de carcasa. Bien, entonces, una vez que definí el número, una vez que pude definir finalmente cuál va a ser el número de tubos que voy a tener, cuál va a ser el largo de los tubos y el diámetro de los tubos, ahora puedo sacar un coeficiente de diseño y puedo tener verdaderamente un área de diseño que sería el área calculada a partir de medir la suma de todas las áreas de los tubos que voy a instalar verdaderamente en la planta. Yo antes había sacado un área pero esa área había sido a partir de un U de tabla. ¿Se acuerdan? Al principio del ejercicio sacamos un área que es esta con la D chiquita que venía que se sacaba a partir de un U de tabla. Eso era para iniciar el ejercicio y para no estar tan lejos de lo que después voy a instalar. fíjense que después ese A D me sirve acá para calcular las longitudes para terminar definiendo los tubos pero finalmente de nuevo voy a tabla y elijo otro número de tubos que no es exacto el que me daba calculado con ese A D ¿sí? Calculo otro número de tubos y con ese otro número de tubos calculo de nuevo un área. Entonces esta es el área que realmente digo que voy a instalar en la planta. Bien. Luego esta es el área a partir de sumar las áreas individuales de todos los tubos que voy a instalar en la planta. ¿sí? Pero ahora por otro lado tengo el área que necesita el proceso para cumplir con el requerimiento térmico. ¿sí? O sea esta es el área de los tubos que puedo instalar. Luego lo que puedo hacer a partir de eso es calcular teniendo ya el área de flujo de los tubos puedo calcular un reino un prant puedo calcular los h puedo calcular a partir de los h puedo calcular el u y con eso de la misma manera que hacíamos en doble tubo aplico las fórmulas para de acuerdo al reino si el reino es turbulento o si es leminar o lo que fuese con los h correspondientes calculo los h calculo de nuevo temperatura de pared como hacíamos en doble tubo y puedo calcular entonces otra área que vendría a ser el área del requerimiento térmico le llamamos área requerida fíjense que esta área requerida me da 95 el área que dije bueno yo puedo instalar en planta tubos de esta medida con esta carcasa con este diámetro esa área que la llamamos A D grande D mayúscula A D mayúscula que está lo vamos a pedir está por allá arriba y para no volver lo vamos a pedir esa área nos daba 111 dijimos bueno a ver cómo puedo diseñar un intercambiador bueno diseño un intercambiador de 111 metros cuadrados ¿cuál sería el área térmica requerida? el área térmica sería esta el área que calcula a partir del U 95 la diferencia entre esa área térmica el área que requeriría para hacer la transferencia de calor y el área que puedo instalar en planta no debe superar el 20% porque es lo que me dice el enunciado dice se debe considerar que la política de la gerencia no admite sobredimensionamiento superior al 20% ¿sí? ¿qué sería sobredimensionamiento? que yo instale un área en planta que esté que difiera en más que el 20% del área que requeriría térmicamente mi proceso ¿se entiende? entonces quedó en desuso absoluto la primer área el área que era A sub D que era A D minúscula que era 88 que donde es uso ¿sí? esa ya no la uso yo no la considero ¿me sirvió? sí me sirvió ¿para qué? fíjense que en este caso tampoco fue tan diferente y con esa área inicial pude empezar a definir longitud de tubos diámetros de tubos después al final con las tablas y con lo que se encuentra disponible realmente terminé diseñando un intercambiador de 111 pero esta área inicial que arranqué a calcularla con el U de tabla me sirvió para no estar tan lejos de ese 111 ¿sí? de hecho si hubiese podido calcular una exactamente como esta tampoco hubiese estado tan lejos del área requerida ¿se entiende? pero después esta área con subíndice D minúscula no la uso más quiero que entiendan que conceptualmente yo podría incluso nunca haber usado esta área yo podría haber dicho bueno a ver voy a diseñar un intercambiador y bueno voy a usar tubos de tanto voy a usar de esta longitud hacer el intercambiador como a mí me gustase y compararlo e intentar llegar a el área requerida con el cálculo de luz ¿sí? podría haber arrancado de otra manera y de todos modos me daría quiero que se entienda que lo primero que tengo que definir yo y lo que no me puedo ahorrar de definir es ¿qué diámetro de tubos voy a tener? bueno de acuerdo a ese diámetro de tubos que elegí como tengo un flujo de X cantidad de agua bueno voy a necesitar más o menos entonces para ese diámetro de tubos esta cantidad de tubos y con este largo esas son cosas que las podría hacer yo indistintamente de haber calculado esta área lo que sí o sí tengo que definir es cuál va a ser el diámetro de los tubos qué arreglo de tubos voy a tener y entonces con eso ya puedo ir a una tabla y definir cantidad de tubos definir el diámetro de la carcasa ya puedo definir todo es un método de cálculo lo que muestra este ejercicio y en este caso lo que sí o sí definí al principio fue la velocidad como habíamos dicho en doble tubo qué velocidad elijo bueno acá elegimos una velocidad X pero puedo arrancar con dos metros segundos con un metro segundo con un ocho con la velocidad que ustedes quieran que sea una velocidad coherente que esté en caja bien entonces acá lo primero que hago es calcular este exceso de área es importante entonces en este ejercicio porque me dice que el sobredimensionamiento o sea lo que estoy calculando acá es el sobredimensionamiento no exceda el 20% y una vez que tengo eso ya puedo calcular de la misma forma que hacía antes aplicando las fórmulas para tubos las fórmulas no cambian cambian para carcasa lo van a tener en el desarrollo del ejercicio de nuevo puedo calcular pérdida de carga para tubos y para carcasa y que el delta p entonces no sea superior al delta p que me dice acá que tiene que ser de 0.4 fíjense que este ejercicio cierra perfectamente o sea realmente llegue a un delta p de 0.4 por tubos y de 0.4 por carcasa por eso es que los pasos son más que es de 1.4 porque está optimizado este ejercicio está estoy tratando de usar todo el delta p que tengo disponible en planta lo uso ¿para qué? porque entonces estoy segura de que estoy en el lado en el que mejoré toda la transferencia térmica y diseñe el área más chica posible ¿sí? entonces por eso vieron que yo al principio les decía este ejercicio ya está cerrado por eso es que está directamente planteado con un paso por carcasa y cuatro pasos por tubos ustedes pueden empezar planteando un ejercicio 1-2 y ver cómo les da y ver qué cosas es más háganlo así planteen un ejercicio de 1-2 que sería lo primero que recurrirían sería el intercambiador más fácil planteen un 1-1 planteen un 1-2 y vayan así viendo entonces eso les va a servir a ustedes para ver cómo va cambiando la caída de presión cómo va cambiando el exceso de área que son los dos factores que tienen que ver a la hora de definir si está bien o no el equipo ¿sí? entonces esta sería una manera de resolución yo les voy a cargar otra manera de resolución mirenla en la cual no empiezo definiendo la velocidad sino que empiezo al revés empiezo definiendo yo el largo de los tubos y entonces de esa manera termino sacando el resto de los parámetros fíjense que está calculado iniciado de otra manera pero el método de cálculo es más o menos el mismo ¿sí? yo les expliqué este fíjense ustedes si entienden los dos métodos y si entienden bien cuál es el proceso de cálculo y lo charlam por supuesto el miércoles ya que terminaos de cálculo vamos a ver